No hemos recibido ningún acercamiento por parte del gobierno de la provincia de La Pampa. Sí es cierto que el subsecretario se ha puesto a disposición para resolver algunos temas que habían quedado pendientes, como por ejemplo el hotel, de los compañeros y los alimentos para los compañeros que están solos. Eso lo ha dado respuesta el subsecretario, hay que decirlo, pero el problema de fondo que tienen los trabajadores y trabajadoras de la salud, que es una mesa de apertura al diálogo para discutir la situación contractual de todos y todas, no la hemos tenido, el gobierno no ha mencionado absolutamente nada de la precarización laboral de los compañeros, por lo tanto es que solicitamos que se intervenga en lo inmediato y se nos convoque a una mesa de diálogo en las formas que ya sabemos en el marco que amerita la pandemia. Si bien es un reconocimiento que obviamente es válido, de hecho en algunos pueblos se hicieron eco también en los hospitales de algunos pueblos de las palabras del ministro, al no reconocerle todo lo que usted viene reclamando como que el reconocimiento queda en poco, ¿no? Agradecemos el reconocimiento, pero el reconocimiento es en vano, sí, los trabajadores y trabajadoras de la salud que ponen el cuerpo en esta situación y en todas las situaciones que ha quedado de manifiesto que somos un servicio más que esencial. Teníamos el servicio primordial de todos los gobiernos del mundo, tenemos una situación de precarización laboral. Exigimos, no al subsecretario, exigimos al gobernador de la provincia de La Pampa que haga una apertura al diálogo y que reconozca completamente a los compañeros, no por el trabajo, sino por su situación también. Realmente, el lugar para asearnos está, lo que no tenemos es la ropa de trabajo. Estamos trayendo los ambos nuestros. Un solo ambos nos dieron que lo dio Ate. Después habíamos pedido toallones para poder bañarnos y dejarlos acá. En realidad eso lo estamos haciendo, estamos trayendo de nuestra casa los toallones con todos los riesgos que eso implica, porque nosotros debemos llevarlos, traerlos. Obviamente que sabemos cómo manejarnos, pero bueno, por ahí podemos cometer un error y llevar esta enfermedad a nuestro domicilio. Ese es el miedo que estamos teniendo en este momento. Estoy cobrando desde abril y así hay muchos compañeros que trabajando acá en el Centro Emergente y trabajando en el Hospital Lucio Mola o en cualquiera de las localidades de la provincia que están trabajando bajo esta modalidad de contratación precarizada, la realidad es que pasamos muchos meses sin cobrar. Sumado a todo eso también recibimos amenazas por determinadas personas para que no nos manifestemos, para que en realidad no hagamos visible cuál es nuestra lucha. Sin embargo no estamos pidiendo nada fuera de lo común. Lo que nosotros queremos es una continuidad laboral y queremos estar en planta permanente, porque nosotros salimos de acá, no tenemos los elementos de higiene necesarios para poder bañarnos e ir a cumplir al otro trabajo, que por lo general son privados. Se han dado ya casos de contagio de infecciones cruzadas, de personal que trabaja acá y lamentablemente por estar precarizado tiene que irse a trabajar a otro lado.